hola hola bienvenidos a apc mobile en primera persona bien estamos con nuevos señores y hoy estamos con nueva información del apc mobile 2.0 una nueva versión que se viene de este juego obviamente pues mejorada con todo lo que digamos todo lo que estamos criticando o todo lo que la comunidad necesitaba del verdadero apc de mobile más que todo el tema de optimización en el tema de emparejamiento de crossplay también pues se viene con ese apc mobile 2.0 que estará llegando próximamente listo entonces en estudio les estaremos dando toda la última información que tenemos todas las últimas actuaciones las filtraciones también para que se vayan enterando de cómo avanzando el juego y si quieren que les tenga más información de melacao en los comentarios para estar bastante pendiente y cuando tengamos por fin el lanzamiento global como hicimos en la pc de mobile la primera versión pues también la está detrás de inmediatamente para que lo pueda estar descargando vale entonces y más vamos a comenzar y me parece también bastante curioso cuántos meses llevamos sin hablar de apd mobile un juego que le metimos como 100 o 200 vídeos en este canal y que de hecho los dimos digamos ayer todas las versiones todas las betas las alfas lanzamientos hoy lanzamiento global y por fin ya después de que cerró que fue algo bastante triste a pesar de que fue el juego del año en el 2022 bastante reconocido y que la comunidad lo cogió demasiado bien muchísimos jugadores todos llegamos a preácto le metimos bastante tiempo pues ahora el juego estuvo cerrando ya que el juego no cumplió con las estándares que y hay o respawn estaban queriendo para el juego listo entonces vamos a pasar a hablar sobre este tema y sobre la nueva versión que tiene prácticamente en este momento tenemos dos versiones de apc mobile así que dejarlo bastante claro una haría la versión de tenser que es la que todos jugamos fue la versión global y otra sería la versión de y vale en la versión de tenser pues básicamente era la que ya teníamos y esta versión tenía varios fallos ya que prácticamente el tema optimación no cualquier dispositivo lo podía correr ya que tenga un procesador bastante grande bastante potente pasa corriendo apc de mobile sin ningún problema y aparte de eso solamente me metían ruletas metían skins y nada más entre la comunidad digamos que sentía un poco vacía en ese aspecto aparte de eso al momento en que estuvo cerrando pues digamos que la versión de tenser estuvieron diciendo que el juego próximamente sería teniendo una nueva versión o que estarían volviendo en el futuro pero en la versión de y o digamos la compañía está anunciando que es él fue el cierre definitivo de que ese juego ya quedó atrás y se viene otro nuevo juego ya muchísimo más mejorado aparte de eso con el tema de la información oficial nos dicen que están trabajando en esa nueva versión y esa nueva versión batea algo bastante importante y va a ser el tema del cross play que prácticamente podrás estar conectando tu cuenta de pc a la versión modal sin ningún problema estar pasando todo el progreso creo yo que el tema del gameplay en sí o las partidas no van a ser cruzadas porque pues los de pc digamos que tenía muchísima ventaja pero si es el cruzado el tema del progreso vale para que lo tengamos muy en cuenta aparte también este sistema ya lo estoy implementando warzone modal y algo que llama bastante la atención para estar compartiendo todo el progreso sin ningún problema algo que también tenemos que tener en cuenta y es que es demasiado importante sería el tema de la optimización digamos que el juego se espera de que fuera demasiado optimizado de que estuviera corriendo en muchísimos dispositivos pero algo que también es demasiado importante es que prácticamente este juego estuvo cerrando para que el nuevo salga muchísimo más optimizado y porque le digo que la versión de pc no puede estar jugando con la versión de dispositivos móviles y que eso no lo más probable que pase es debido a que prácticamente si el juego se puede jugar con la versión de pc sería como un porteo de apps de móvil de pc que tiene unos graficados demasiado altos y aparte el tema del peso es brutal entonces también creería que no sería posible y pues obviamente esto ayuda demasiado a que el juego lo optimice muchísimo más solamente para dispositivos móviles y que el tema del progreso el tema de los niveles el tema de las que si se puede estar compartiendo sin ningún problema aparte anteriormente le estuve diciendo de que el juego de tencent había anunciado que llegaría posteriormente y de dónde viene esa información pues cuando apse de móvil estuvo cerrando no estuvo dejando este letrero que tenemos acá en pantalla en la cual nos decía que cerraron los servidores y que estuviéramos pendiente de próximos anuncios oficiales para el relanzamiento del juego valente digamos que no dijeron es el fin acá acabamos de cerrar porque eso se encargó de decirlo y hay por medio de sus cuentas recordemos con dos empresas diferentes y ahí y tensen vale y cuál fue el objetivo de estar cerrando a pc de móvil pues básicamente lo que quería y hay es separarse de tensión ya que pues obviamente cada decisión como los tirón creando en conjunto cada decisión que toma y él le tenía que pedir permiso a tensen y precisamente eso no le gustaba o digamos los dos tienen que llegar a un acuerdo y lo que realmente quieren es que y o respawn que la empresa desarrolladora de apple slain de pc pues directamente está encargando el juego y le está optimizando lo esté mejorando de creando torneos a voluntad propia no está le pidiendo permiso a tensen pero al inicio lo estuvieron estoy necesitando de tensen porque ellos no sabían cómo desarrollar o comenzar creando un juego para dispositivos móviles demasiado bien optimizado y con excelentes gráficos y obviamente tensen tenía experiencia de sobra con todos los battle royale que ya estaba creando pero en estos tiempos ya como y y respawn estuvieron viendo cómo estuvo creando el juego pues ya ellos mismos se van a estar encargando de crear esa nueva versión ese apc de model 2.0 para que todo lo podemos estar jugando por fin desde el objetivo o la visión que tiene y el respawn pasar sacando esta nueva versión del juego pero hay algo que también se está filtrando demasiado y es respecto al tema de la versión china que tiene tensen con respecto a pc y móvil que estuvo cambiando los personajes y o cambiando todo el tema gráfico y es que prácticamente para apps de móvil ya están sacando dos versiones una versión global y otra versión sólo para china de parte de tensen entonces tenemos que tener eso muy en cuenta esa versión china de tensen pues prácticamente está diciendo que el 20 de junio iba a estar saliendo pues serán los rumores pero no se sabe muy bien si realmente lo van a estar sacando porque como bien en apps legend inmediatamente estuvo cerrando y si sacan esa versión tensen pues y ahí que es el creador o fundador de apps de bien pues se imagina o se supone que sería demandando a tensen valentí digamos que está como un poco delicada la situación pero quiero dejar claro que apres de móvil la versión de y la versión oficial global la están desarrollando la está mejorando y la están creando en este mismo momento que sería como lo más importante porque ellos vieron todos los ingresos que está creando los juegos de dispositivos móviles pero también querían ser libres de tensen estarle pidiendo permiso no estarle pidiendo autorización y que realmente el juego tira todo el potencial que ellos están buscando y que realmente toda la comida estamos buscando realmente que estuvimos jugando el lanzamiento global que mucha gente estará recordando de que el lanzamiento suave digamos que fue como mucho más divertido como que tenía más contenido el juego se veía muchísimo mejor está más optimizado y el lanzamiento global como que se redujo el potencial que tenía el juego entre digamos que fue algo bastante curioso y aparte de eso toda la comunidad estamos pidiendo torneos estamos pidiendo eventos masivos eventos globales que tuviera muchísimo apoyo por parte de la empresa apc de móvil pero obviamente y ahí al momento de querer meter todo el contenido al momento en que apoyar el juego pues veía que tences solamente metía ruletas skins y sacaba mucho dinero de los jugadores entre algo que no les gustaba y pues obviamente decidieron separarse y por consecuencia pues y encerrando este grandioso batta royal pero también digamos que hay un 1% de posibilidad de que tensen sean todos los derechos o todo el tema del progreso del juego y lo esté compartiendo con y vale que y digamos que quede dueño absoluta y esa haría como la única manera en la cual podemos estar recuperando nuestra skin nuestro juego y que quede en manos de y el que diría como el objetivo pero como esa posibilidad es tan diminuta pues obviamente cada empresa que se está encargando de desarrollar su propio apc de móvil pasarlo sacando globalmente en el futuro vale obviamente yo voy a ser bastante pendiente cualquier noticia información filtración para hacérsela trayendo inmediatamente el canal y que ustedes sean los primeros en estarlo descargando pero quiero que sepan que por fin por lo menos apc de móvil no ha quedado en el olvido no quedó simplemente muerto y no queda sacar una mejor versión de sí mismo para que toda la comunidad esté alegre y que realmente puedan disfrutar el juego como fue el objetivo en las primeras betas que estuvimos jugando vale también pueden darme acá abajo en los comentarios qué opinan con respecto a esa versión china que va a sacar tensen a esa nueva versión global que va a sacar y hay y como qué opinan con respecto a toda esta noticia que está bastante bastante genial y personalmente espera con mucho hype de que apc de móvil sea un éxito completamente como lo debió ser en su primer lanzamiento que aunque logró ser digamos el juego del año del 2022 esperaba que tuvieran digamos más constancia y que la gente lo jugara todos los días y no fue así vale antes digamos que ser como tipo fénix va a estar resucitando de las cenizas y esperemos que llegue con demasiado potencial para ser el battle royale definitivo para todos los celulares y toda la comunidad en general que estamos editando desde hace bastante tiempo vale ya te olvido por el momento recuerden que mañana estaremos viendo con otro nuevo juego perspectiva móviles si les gustó el vídeo y les sirve información ponemos like acá o se puede suscribir al canal para decir todos los vídeos que hicimos directamente pueden ante la campita para no perderse ningún vídeo pueden compartir este vídeo con sus amigos porque creo que les va a gustar esa noción bastante con apps de móvil el 2.0 la nueva versión que está desarrollando y ahí por fin y que todos estamos esperando vale yo sería persona y no permite vídeo y chao chao